La belleza cuesta, y a veces duele. Ah, claro. Duele a la cartera, ¿no? Claro, yo hablé como mujer, tal vez como nunca me ha pasado, digo, sería un detalle bonito. Y pues, pues sí, de toda mujer se lo merece. Sí, todas. Pero ahora sí que sí, tienes razón, cuando lo quieres dar de corazón, lo das, y cuando no, pues ni modo, pues me seguiré aguantando. Pero nada más fue como un comentario de mujer. Y así es, pero de todas maneras, no dejo de pensar que la mujer es lo mejor que existe en el mundo. Es lo más maravilloso que hay. Si ustedes como mujeres, la neta, una no existiéramos, y otra, no sé qué pasaría, sinceramente. Porque la mujer vale oro, plata y todos los metales más valiosos del mundo. O sea, es, 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 tener una mujer a tu lado o contar con una mujer, eres multimillonario, tienes todo. Es el punto de vista, es el valor que le doy a la mujer. O sea, obviamente, digo, se complica realmente atribuir esos tipos de cosas. En ocasiones son por factores reales, financieros, etc, etc, momentos, circunstancias. Pero de que está ahí mente y corazón, y que en algún momento estás contemplando darle esa sorpresa, ese regalo, esa sorpresa que en ocasiones tarda mucho en esperarlo uno, pero tarde o temprano llegan las sorpresas. Entonces, no voy a dejar de pensar, yo sé que mucha gente opina y dice y dice cosas, pero sobre todo las mujeres que en ocasiones están dolidas, no las culpo, o sea, que han pasado circunstancias difíciles, que han morido gachos, como quieran llamarles, pero no todos los seres humanos somos iguales. Hay gente que es así, asada como hombre, pero lo importante es que la mujer se quede en ese pedestal donde debe estar y se dé ese respeto, ese cariño, ese amor que se merece, pero obviamente sin exigir. Y sin pedir mucho, me refiero, no económicamente, sino un simple papacho, una simple plática, un simple detallito que uno como hombre lo pueda, pero te vuelvo a repetir, el ser más maravilloso, divino, que existe en este mundo. Claramente así es. Sí, pero realmente son palabras del serreño y no nos podíamos esperar de menos, pues porque hay hombres que mencionan, ¿cómo voy a arreglar para otro, cabrón? Pues no, pero el serreño con el serreño no, no podemos esperar menos de él más que valorar y como dice, hay mujeres tan divinas. Así es, espero haber aclarado tu duda o pregunta. Este tema del que estamos hablando es muy complicado. Hay muchos temas que se complican a veces, explicar, decir y de entender, porque depende quién lo diga y quién lo oiga, es como lo absorbe y lo canaliza y lo comenta a los demás. Pero en estos momentos, mis palabras más sinceras, tal cual es, clara, precisa, en cuanto a las circunstancias de la pregunta que me hiciste, que pienso en las mujeres, son lo mejor, lo mejor del mundo, lo más hermoso que hay. Y yo cito, nos ha regalado y sinceramente agradezco a él, porque sin él no tuviéramos a las mujeres a nuestra alcance, ¿no? Pues realmente, que es una novia y está buscando a una mujer, obviamente. Cada quien sus gustos preferenciales, sexuales, ¿no? Pero obviamente estás, te vas a casar igual, te analizas, ¿por qué? A lo mejor puede haber un millón, pero no te cuentas con la persona, porque vale un chingo, pues a la final de cuentas. No, pues afortunada, afortunada la que llegue en ese momento. Muy bien, palabras sabias. Sí, entonces, no me resta más que darle la gracia a todas las personas que llegan a ver este video, lo hacemos con la intención de fomentar la unidad, jamen a las mujeres, respetan a las mujeres y arriba a las mujeres, aunque se cansen ellas. Hasta el próximo video que hiciste, me lo bendiga. Así.